Hablar de ellas durante 24 horas puede parecer poco. ¿Cómo vivirán sin mí? Pero celebramos a las que además de bellas son fuertes. Todo lo que no nos mata nos hace más fuertes. Dile que lo amaba. Si algún día preguntan. Mi hija desea volver a la escuela y si el distrito no le dará a una enfermera yo vendré con ella. Las simpáticas e inteligentes. Compramos un boleto solo para hacerte una broma. Suenas vieja y sabia. Me siento vieja. Mi elección es hacer algo difícil. Demoler es todo lo que hacemos. Dije que no vamos a hacerlo. Y a las que luchan y saben disfrutar la paz. Prefiero tener 30 minutos de alegría que una vida sin nada especial. Abre los ojos, Shelby. Abre los ojos, míralo. Todas las madres aman a sus hijos. Créeme, es una parte de mí. Festejemos un día muy especial con las mejores historias. Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, a partir de las 6 de la mañana. Por Multipremier. Por Multipremier.